Pero pregonan que es antoño a España entera En la fila del pato mi alma te conoció En la fila del pato mi alma te conoció Te conoció y con pelos lunares dejé tu vestido Y con pelos lunares dejé tu vestido Noventa y tantos entre verde y azul Noventa y tantos entre verde y azul De gran, blanco y blanco